Estamos de regreso y en la nota nacional le informamos que la Cámara de Comercio de Tegucigalpa advierte sobre la escasez de alimentos producto del cambio climático. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Daniel Fortín, ha expresado su preocupación por la situación económica actual en Honduras, advirtiendo sobre el riesgo de escasez de productos alimenticios debido a la falta de acceso a divisas para la obtención de materia prima en el sector agrícola. Esto podría generar escasez de productos debido a la imposibilidad de comprar los insumos necesarios para la producción, señaló Fortín, refiriéndose a la difícil situación económica que enfrenta el país. Fortín destacó que la falta de acceso a divisas está dificultando a muchas empresas del sector agrícola a adquirir los productos esenciales necesarios para la producción, lo que les obliga a priorizar las compras y limita su capacidad para obtener otros insumos. La falta de acceso a divisas dificulta la producción de alimentos, ya que muchos insumos agrícolas como fertilizantes y semillas deben adquirirse en el extranjero, utilizando dólares, explicó Fortín, instando al Banco Central de Honduras a mejorar su manejo de esta moneda. Esto es una cuestión de simple matemática. Si no se pueden adquirir los dólares necesarios para la producción agrícola, inevitablemente se generará escasez de alimentos en el país, agregó. El presidente de la Cámara de Comercio resaltó la creciente preocupación en el sector empresarial por la dificultad para acceder a divisas y la necesidad urgente de una acción por parte de las autoridades para abordar este problema y evitar una crisis en el suministro de alimentos. Para Vía Visión Noticias, informó Carmen Sandoval.